Sí, porque lamentablemente en los últimos días se han registrado más de 350 incidentes de tránsito en las diferentes carreteras del país. En todos se ha visto involucrado el transporte pesado. Desde que Guatemala empezó a regirse por el toque de queda por la pandemia de COVID-19, se han registrado 379 hechos de tránsito durante el tiempo de limitación a la locomoción. En 258 de estos se ha visto involucrado el transporte pesado. Este martes se registraron dos hechos de tránsito durante el horario de restricción. Se atendieron dos mercancías viales, uno en el kilómetro 21.5 de la ruta a El Salvador. Acá se trató de la colisión de dos vehículos particulares, se coordinó bomberos al lugar porque dos vehículos colisionaron y uno resultó volcado. Gracias a Dios, únicamente se reportó una persona con crisis nerviosa. Esto fue en la ruta a El Salvador. También se atendió otro percance vial. De hecho, hace unos minutos finalizó a la altura del kilómetro 84 de la ruta al Atlántico en el área del rancho. Gracias a Dios, únicamente se reportó una persona con crisis nerviosa. Recordemos que por el tránsito pesado, la ruta al Atlántico es la que más percances viales aporta, seguida por la ruta intraamericana y la CA9 Sur, la ruta al Pacífico. En la ruta al Atlántico se han registrado 115 incidentes de tránsito del 22 de marzo al 21 de julio, tiempo en que ha estado habilitada la restricción de toque de queda.